Bueno, agradezco a mis padres que me han apoyado, me han dado todo de sí, me han dicho que vas a dar todo y vas a ganar, y vas a ir a una zona alta aquí en la zona alta. ¿Y ahora, contenta? Feliz. ¿Ahorrar dinero, no? Sí. ¿Ahorrar dinero, no? Para los gustos, para el viejo. Claro. ¿Por qué? ¿Y contigo ahora? ¿De dónde eres? ¿De Puno? Sí. ¿De qué barrio? De Otrapata. ¿Y a quién ahora? ¿Tu papá ha venido? No, es que trabajo lejos. ¿Y tus hermanos? No, de aquí. Soy mayor. Soy mayor, pero ya, por lo menos, ¿no? Al año vas a seguir jugando, seguro. Sí. A ver, un saludo, ¿para quién? Un saludo para el profesor. ¿Puatro, profesor? No. ¿Puatro, profesor, para tu salud? Para el profesor David, profesor Mises, Rubén, Taylor. ¿Cuántico, un saludo? Saludo a todos los profesores del instituto. Que no me salen ni un curso. Y que no me salen ni un curso. Y más que todo, dar gracias al profesor Tomar, que todos los días nos hace entrenar, y nos ha hecho llegar a la zonaria. ¿Educción física o religión? ¿Cuál prefieres? Ay, no. Educación física. ¿Matemáticas? Matemáticas, la pierna. ¿PTA, geografía, inglés? Todo. ¿Qué piensas estudiar? Derecho. ¿Derecho? ¿Pero derecho a dónde? Derecho a todo. Gracias. 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 Gracias.